Danza Kuduro Cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora, que lo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que lo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Danza Kuduro Para sapea una locura Marena rey a mi lado ¿Quién va a quitar perado? Quiero perder tu duro Danza Kuduro Para sapea una locura Marena rey a mi lado ¿Quién va a quitar perado?